Entonces la definimos como una enfermedad crónica inflamatoria de la piel que se caracteriza como una alteración de la barrera epidémica y una disconciencia del sistema inmunológico específico. Dentro de las generalidades tenemos que el 65% de los pacientes desarrollan síntomas en el primer año, alrededor de los primeros tres meses, y el 90% antes de los cinco años. Su etiología es de causa amplia, no es específica su causa, y se han encontrado anomalías genéticas de la barrera epidémica, sobre todo en la proteína, cuando hay mutaciones de piel de la filarquina. La filarquina es una proteína que está en el de la piel que protege psoronina para ese tipo de patologías. En el año crónica se ha producido en tres fases. En los lactantes son de 2 años, en la infancia de 2 a 12 años y en los adultos mayores de 12 años. Esta generalmente se resuelve en el 50% de los casos cuando los niños tienen 18 meses, más o menos. O sea, la edad donde más se les presenta es en los lactantes. La evolución médica, entonces debemos tener presente por cuánto tiempo han estado los síntomas presentes, si el niño ha tenido episodios previos, qué tan provinciosas son las áreas afectadas, generalmente afecta a las zonas de los pliegues de la piel. Si estos síntomas se empeoran con la exposición al frío, al calor, al sudor, y bueno, también a las condiciones de estrés. Si algún miembro de la familia tiene alguna antecedente también de una dermatitis o de un eczema o de una enfermedad alérgica. Y si el niño ha tenido fiebre o si ha tenido otros síntomas que pudieran sugerir infección. El diagnóstico de la dermatitis en la próbica también es clínico. No se necesitan estudios de laboratorio. Generalmente en todas las enfermedades alérgicas, frecuentemente vamos a encontrar los niveles de glucólogos elevados. Y el cultivo de piel se va a realizar si se sospecha que haya alguna sobreinfección pues de cuerpo. El diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica tenemos que se encuentra la dermatitis seborreica, que es una conocida también costaláctea, que por lo general va a empezar a nivel del cuero cabelludo y puede empezar a descender. Y el otro diagnóstico diferencial es la dermatitis de contacto, pues generalmente se va a producir con un agente externo. Y un ejemplo característico de esto pues va a ser la dermatitis de área del pañal. El tratamiento de esta patología pues va a estar dirigido hacia el cuidado de la piel, pues con sustancias emergentes o hidratantes. Y lo mismo en cuanto a saber a que los padres conocen cuáles es la red que no se caen a por la respuesta lenta. En estos pacientes es muy importante que los baños sean con una temperatura de largo no moderada y que se limpien, que se usen jabones suaves. Lo que se recomienda es que sean jabones líquidos con pH ácido entre 5, 5 y 6, porque eso va a ayudar a mantener la integridad de la piel. Una vez el niño se saque del baño o de la ducha en el que se realice, preferiblemente lo que se debe indicar a los padres es que se les mantenga la piel ubicada porque eso es lo que los va a proteger. Se debe secar no con la toalla o pasándola así frotándola, sino se debe dar golpecitos para que a medida que se parte el golpe con la toalla se vaya secando. Uno de los principales medicamentos que se usan para el control de esta patología son los contigoesteroides. Entonces en esta tabla lo único que quiero mostrarles es cómo se clasifican de acuerdo a la potencia de acción de estos medicamentos. Entonces dentro de potencia B tenemos la aeroportasona y la flocortina. Dentro de los de potencia intermedia tenemos la clobetasona, la dexamicasona, la triansidonona y la verometasona. Dentro de los de potencia alta la verometasona y dentro de los de potencia muy alta el clobetazol y el acinormido. Entonces importante con estos medicamentos, sobre todo los corticoides que son florados, se deben evitar en cara y en áreas de los pliegues. Los esteroides de mayor potencia se deben utilizar por periodos cortos y como ya vimos, pues también se deben evitar en cara y en los pliegues. Preferiblemente se usan los ungüentos porque permiten una mayor penetración de la piel y porque son fácilmente esparcibles. La aplicación de estos es más o menos como la frecuencia es una o dos veces hacía, pero pues también va a depender de la preparación que se use y de la severidad que tenga por la presentación clínica del niño. Y muy importante que después de que se suspende el manejo con los corticoides, siempre se debe tener la piel de la piel ubicada, siempre. En cuanto a los antihistamínicos orales, pues se pueden usar los de primera generación, generalmente o preferiblemente en la noche pues por sus efectos secundarios. Los antihistamínicos antihistamínicos tópicos, como el caladril, se deben evitar pues hasta que no se conozca cuál es la reacción en el tipo de piel del paciente, no sea que nosotros no se lo prescribamos y lo que le produzca sea mayor molestia y mayor eficacia. Los pacientes que adicionalmente tienen una infección bacteriana asociada, pues entonces se debe realizar el tratamiento antibiótico generalmente tópico con un hidrocinoma, también conocido como Bactroban, y los antibióticos orales se van a prescribir cuando la severidad de la presentación clínica pues va a ser menor. Y en este tipo de pacientes se debe indicar a los padres que preferiblemente deben tener las uñas muy cortitas porque la uña al alinear el rascado produce pues mayor odiación. Cuando se debe enviar un paciente a dermatología, entonces aquel paciente en el que nosotros sospechemos que tiene una dermatología tratórica, pero el diagnóstico no está como muy bien establecido, que no me respondan a un tratamiento inicial o que tienen un compromiso generalizado. En aquellos pacientes que tengan infecciones oculares o que la infección sea difícil de tratar, y pues esta última, en todos los pacientes que refieren terapia con esteropias orales, no es una regla, pero pues si ya le inicié este tipo de medicamento, pues es preferible que también el de facto de la colonia. Gracias por ver el video.